y hola qué tal gente el día de hoy les traigo lo que es una nueva serie al canal esta vez vamos a estar lo que es subiendo en clasificatorio se va a tratar de ir paso a paso lo que es cómo se llega al máximo rango y va a ser una serie que voy a estar trayendo día a día así que espero de su cooperación y venga vamos para allá ahorita vamos a quedar aquí en lo que es y creo que las afueras no es más para acá venga vamos a quedar aquí y traemos a dos atrás así que hay que andar con cuidado y vamos a caer en alguna casita que no lleve mucho la atención recuerden estamos en clasificatorio y hay que andar con cuidado así que venga y como les comentaba fue el reinicio de temporada en estos días y lo que es los rangos más altos nos bajaron yo estaba en el último rango en heroico y me bajaron a lo que es oro 3 supongo que los que estaban en diamante 4 los bajaron a lo que es oro 2 y así consecutivamente pero venga vamos a equiparnos agarramos esta granadita y vamos a seguir viendo vi que cayeron dos así que tengo que estar atento a ver qué rollo chalequito nivel 3 venga 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 escar equipamos vamos a ver vamos a quedar la pistola no nos sirve de nada y venga vamos a seguir buscando a ver qué hay aquí me gusta más la acá si veo una escopeta la voy a cambiar por la escar me gusta tener una escopeta muy bien delatando mi posición a ver qué más hay por aquí hasta el nivel 3 perfecto el astil sirve para evitar que las balas se vayan para los lados y venga vamos a seguir buscando por aquí puta con madre cargador ampliado venga ya nos estamos armando bien y ahí había alguien ya había corre 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 no vuelte jaja venga 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 y como ven chicos estuve dando vueltas pero ya me libre de esos enemigos venga venga en esos movimientos también cuando estén en combate no se queden ahí quietos esperando a que les lleguen todas las balas agachense párense brinquen muévanse no se queden estáticos porque les van a caer todas las balas y es un error que muchos cometen así que venga vamos a seguir buscando por aquí vamos a entrar aquí y parece que me están disparando que la izquierda ya lo vi ya lo vi puta se fue ahorita no me voy a parar me voy a ir así agachado para ver si lo puedo localizar así que vamos a esperar ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi va para allá para la camioneta acabar con el acá segunda kill del día andamos bien andamos con madre así que venga nos curamos nos jugamos nos jugamos y agarramos esta mochilita nivel 2 y aquí seguimos chicos seguimos en la misma ciudad ya ahí hice el patrullaje me aventé una vuelta por toda la ciudad y creo que ya no quedó nadie así que vámonos de aquí vamos a ir para allá para 60 para lo que es 15 60 para allá para la colina porque la zona ya se va a cerrar y hay que moverse y aquí haciendo mi comercial ya que no hay enemigos espero que se suscriban al canal por mientras ven el vídeo activen campanita voy a subir vídeo diario de lo que es free fire y pues si les agradecería si compartieran el vídeo verdad para hacer más grande este este canal y que siga creciendo bueno vamos a seguir casquito nivel 3 ya andamos bien equipados andamos con todo tenemos buena defensa nada más nos falta un sartencito o un machete para poder lo que es protegernos de balas que nos lleguen por atrás así que vamos a ver y aquí que tenemos aquí está el machete y botiquen vámonos 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 y como ven chicos andamos aquí alrededor de pica andamos aquí merodeando a ver que hay y aquí hay una tumbita mp5 no me gusta me gustan más rifles a más larga distancia digo rifles potentes como en la cara al escarro el m4 los demás son muy no me gustan tanto no les noto tanto poder tanta cadencia y que vamos a seguir vámonos para allá sw y aquí seguimos chicos andamos en lo que es andamos aquí llegando a pique y escucho balazos a la derecha así que con cuidado vámonos a la zona allá nos agarramos aquí ahorita no quiero enfrentarme a nadie así que venga vámonos por aquí por la orillita vámonos 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 ya nada más quedan 11 vivos así que hay que estar atentos esta si la podemos ganar creo nada más que no me pase ningún fail o algo así que venga concentración a la derecha a la derecha escucho balazos no nos alcanzó a ver ya lo vi ya lo vi ya lo vi voy a ver si le puedo tirar estaba tiro bueno venga por eso les digo chicos recuerden no quedarse mucho tiempo agarrando cosas o si ya andan bien equipados pues ya con eso no tienen por qué quedarse a lo que es lootear así que un dato así que venga vamos a llegar a la zona ya mero llegamos y nos vamos a poner atrás de ese poste para esperar a que cierre la zona y aquí seguimos chicos ya cerró la zona y se volvió a cerrar y andamos en posición así que ando esperando a ver si llega alguien ya nada más quedan 4 a la madre a la madre ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi trae bss o trae silenciador así que le voy a llegar por acá aquí no se va a cerrar creo a ver no lo veo ya lo vi ya lo vi está atrás del tubo se está asomando se está esperando a que me asome a ver ahorita le voy a llegar que se distraiga tengo que ir por él si no me va a matar ahorita que se empieza a cerrar la zona que hago chicos bueno vamos por él que somos hombres o payasos venga 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 ya nada más quedan 3 venga 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 vamos se habrá acostado que onda no lo veo no lo veo vámonos por aquí y no está que onda ya se fue la zona o que ya lo vi ya lo vi allá en el árbol enfrente enfrente vamos a rodearlo vamos a llevarle por la izquierda quedan dos quedan dos no me había fijado necesito matarlo y matar al que queda ahorita lo voy a disparar ya lo vi apúntale claro no lo maté yo ya te vi ya te vi ya te vi y uno uno eso bueno partida chicos espero que les haya gustado el video y recuerden suscribirse al canal si no están suscritos activar campanita porque mañana hay video de la misma serie vamos a ver si subimos a lo que es oro 4 y comenten nos vemos chicos gracias bye 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 ¡Gracias!